66% de reducción del presupuesto al deporte colombiano para el 2018. Es irrisorio, grotesco, ridículo y hasta patético. No puede ser que suba el IVA, la gasolina, los sueldos para los congresistas y que para los deportistas, que si le dan victorias al país, les bajan el presupuesto a más de la mitad. Las victorias en el deporte aumentan mientras que el apoyo disminuye. El dinero con el que se apoya al deporte colombiano no retribuye las victorias que los deportistas le dan al país. Ahora tengamos menos presupuesto. Eso nos devolvimos a la época en la que los deportistas pasaban hambre. Necesitamos más presupuesto para unir más al país, para darle más alegrías a Colombia. Síganos a través de hashtag numeral no reporten mis sueños, por favor. Apóyanos. Apóyanos, por favor. Entonces, ahora el deportista colombiano para el gobierno no sirve pa' un culo. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Ah? ¿Ahora nos van a quitar o nos quitaron los recursos para el deporte? Nos jodimos. ¿Qué piensa el gobierno nacional? los deportistas que representamos bien a nuestro país, que se jodan, no entiendo esta vaina, ¿hasta cuándo? No jodan. Presidente, aquí como defensor de los deportistas, de todos los deportistas, tenía el compromiso de venir a hablarle la preocupación que teníamos, pero bueno, con tranquilidad sabiendo lo que nos acaba de decir a todos, en que va a revisar nuevamente la cifra, y bueno, ya pienso que los deportistas estaremos un poco más tranquilos, sabemos por los momentos en los que pasa el país y todos debemos entender, entonces esperamos que sea una buena cifra y que sea bueno para todos. Gracias, Daniel. Mientras que el dinero del deporte se va perdiendo cuando pasa de mano en mano, los deportistas siguen luchando para salir del anonimato y hacer que la bandera tricolor sea la más izada en el mundo. El presidente Santos se comprometió a revisar la cifra para que el recorte no sea tan alto, para que el recorte no sea tan alto. Conclusión, pase lo que pase, habrá recorte, habrá recorte del presupuesto al deporte. Se recortarán miles de sueños colombianos. Chao amigos, hasta un próximo video, otro video que cargue mejores noticias, que cargue victorias de deportistas y no fracasos de dirigentes.